Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, sigue, derrame de cloacas, líquidos cloacales, acá, la escuela 308 del barrio Vido. Sigue todo hasta allá, siguen jugando acá, de acá vienen, están los chicos jugando, y acá vienen todos los chicos jugando, inclusive ahí, fíjense, con las cloacas que vienen acá. Escuela 308 del Guido. Acá viene el agua, estamos los líquidos cloacales a la calle. Ahí está corriendo el agua. Barrio Vido. Sigue con el mismo problema de siempre. Bueno, estos son las cloacas del barrio Vido. Bueno, ¿qué tal? Seguimos en el mismo problema acá. Allá pasa la calle Cagliero, al fondo. Ahí pasa un auto entre la mierda, literalmente. Por supuesto, todas esas cloacas van al desagüe del río, ¿no? Al río, Luvia. Ahí lo tenemos. Cementos del Valle. Cementos del Valle. Cementos del Valle. El nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2-9-20-47-66-81. 2-9-20-47-66-81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2-9-20-60-60-18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita. A la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455. Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad Castrol. Bejarán 828, Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular 02920-60-5255. Lubricentro KR. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.